Policía Boliviana, presento al ciudadano, señor José Hugo Moldis Mercado, como nuevo ministro de gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, exhortando a cada uno de ustedes guardarles respeto, disciplina, obediencia y subordinación en su alta investidura. Policía Boliviana, buenos días, buenos días, señor Francisco, patria norte, subordinación y constancia en el mundo político. ¡Viva Bolivia! ¡Hombre! Hoy Bolivia vive el proceso político más importante de su historia. Y en todo proceso político no es lineal. Un proceso político hay unas cosas que avanzan más rápido que otras, unas instituciones más que otras. Se ha ingresado a un tercer mandato del presidente Morales y hay un desafío fundamental, la reforma de la justicia, la revolución en la justicia. Y la policía es parte de esa revolución en la justicia. Y la policía es parte de esa revolución en la justicia.